¿Qué es lo que vemos en la primera lámina? Es cómo se encuentra el sector. Vemos que en las barras azules, si ustedes pueden distinguir, las exportaciones peruanas vinieron creciendo en los últimos años, salvo la excepción del año 2009, que fue el caso más severo de la crisis financiera internacional, y luego una recuperación paulatina, y son las barras en azul. En las barras en rojo tenemos los resultados realizados hasta el mes de julio del presente año, en donde vemos que se ha registrado una caída de 13.4% con cifras reportadas por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. En el año pasado, en enero de julio, alcanzamos 26.526 millones de dólares, y este año, al mismo mes, estamos en 22.983 millones de dólares. ¿Cuáles son las futuras negociaciones? Se han hecho los contactos iniciales, pero no se han iniciado las negociaciones. Hay muchas sensibilidades, ustedes conocen el caso, por ejemplo, de los silados de la India. Los silados de la India son competencia para la producción nacional, por lo tanto, en ese caso, como son temas sensibles e importantes para la economía peruana, no se tocan. Se excluye de todas las negociaciones, en el caso de India e Indonesia, Turquía, todo el tema textil. En el caso de Indonesia, ellos han logrado muchísimos avances en temas de cooperativas, y podrían existir alguna suerte de asesoría en el tema de micro y pequeñas empresas y de asociaciones distintas para el tema de la innovación en el campo en el que ellos han hecho grandes progresos. Siguiendo con las futuras negociaciones, ¿qué cosa es lo que tenemos? Tenemos el Consejo de Cooperación del Golfo, que está compuesto por Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, y luego países latinoamericanos, Cuba, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Tenemos en los casos de los países de América Latina, grandes posibilidades de articularnos para exportaciones de MIPI. Esto lo hemos visto cuando hemos viajado a Costa Rica y a Panamá, que son países más chicos y con los cuales las micro y pequeñas empresas se sienten en situación muy cómoda para poder negociar. En general, los acuerdos comerciales forman parte de esta estrategia nacional que busca convertir al Perú en un país exportador de bienes y servicios con alto valor agregado, para brindar mayores oportunidades económicas, sobre todo a todas las regiones de nuestro país y principalmente a las MIPES. En la siguiente lámina, entramos ya a lo que es la implementación de las oficinas comerciales en el exterior, que se les conoce como OSEX. Tenemos 18 que están funcionando en la actualidad. Como ustedes pueden ver en la primera columna, están señaladas ahí, tenemos 4 en Estados Unidos, y tenemos en Sao Paulo, Quito, Santiago, La Paz, Madrid, Beijing, Taipei, Tokio, Dubai, Bogotá, Bruselas, Panamá, Shanghai. En Washington no lo he leído porque había dicho que teníamos 4 en Estados Unidos. Las de Estados Unidos son Miami, Los Ángeles, Washington DC y Nueva York, que son los mercados más grandes de Estados Unidos. Tenemos por implementar todavía 12 oficinas comerciales en el exterior, principalmente en Europa. En Europa tenemos Ginebra, Hamburgo, Rotterdam, Londres, Milán, Moscú. Son 6 que tenemos que implementar en Europa y tenemos que hacerlo a lo largo, tenemos que iniciar ya los trabajos para... Ustedes saben que esto es un proceso, un proceso totalmente transparente, con condiciones que deben ser llenadas, y eso es lo que estamos haciendo. Hemos tenido el viernes, viernes 30 de agosto, hemos tenido una sesión maratónica hasta la medianoche, desde las 8 y media de la mañana, con cada uno de los consejeros con quienes hemos conversado, hemos discutido los planes de trabajo y estamos ya listos para empezar a trabajar y a continuar. ¿Y qué cosa estamos esperando también en el sector turismo? Cabe señalar que la proyección del sector turismo son proyecciones realizadas con cifras internas, tanto del Banco Central de Reserva, del sector de interior, de migraciones y del propio Mincetur. Entonces, habíamos visto que la llegada de turistas internacionales para fines de este año, 2013, estaríamos pasando los 3 millones y estamos proyectando que a finales del 2016 vamos a llegar a 3.800.000 turistas. Va a haber un incremento de divisas también y no solamente de turistas internacionales, sino que estamos promoviendo también el turismo interno que va a tener cifras auspiciosas. Y finalmente, a manera de conclusiones, yo quería, digamos, ya hemos visto las cifras, hemos visto que en el periodo de enero-julio se ha registrado una caída de nuestras exportaciones con proyecciones que sitúan el resultado de este año en 42.000 millones de dólares. Y de acuerdo al marco macroeconómico multianual, hemos proyectado un nivel de 55.000 millones al que nos comprometemos como gobierno. Específicamente en las exportaciones no tradicionales, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se compromete a seguir abriendo mercados para elevarlas, en el caso de las no tradicionales, de 11.000 hasta 14.7.000 millones en el 2016. Y en el sector turismo continuaremos subiendo el número de viajeros internacionales que llegan a nuestro país para alcanzar así casi los 4.000 millones de turistas en el año 2016. Y para alcanzar esas metas, nuestra metodología de trabajo utiliza un enfoque integral y totalmente articulado entre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo como ente responsable de la política del sector y PromPerú, que es la entidad que tiene como función principal promocionar la imagen del país, promover las inversiones y posicionar el producto peruano en el exterior.